Yo voy a hacer el curso de contabilidad, que de alguna manera es el repaso del formulario 29. El formulario 29 es el formulario para declaración y pago simultáneo del impuesto mensual. Dentro de los impuestos mensuales que nosotros tenemos, una cosa es el formulario 29, que podemos pagar el IVA, pero dentro del formulario 29 tenemos otras partidas que no son necesariamente del IVA, pero que también se pagan dentro del formulario, como los PPM, como la retención de segunda categoría, como el impuesto único de segunda categoría y el impuesto IVA. El impuesto IVA corresponde a la ley 825, impuesto al valor agregado. El IVA agrava las ventas y servicios. Entonces, ¿qué significa esto, la ley 825? Que por cada venta que nosotros tengamos, tenemos que pagar un impuesto IVA, y por las compras que nosotros tenemos, o que nosotros compramos, digamos, o que pagamos, tenemos derecho a un crédito fiscal, que es a recuperar el IVA de las compras. Entonces, cuando nosotros tenemos... Esto lo vamos a colocar por acá, por ahora. Cuando nosotros tenemos ventas, ¿qué tipo de IVA tenemos? ¿Alguien sabe? El débito fiscal. Muy bien. Cuando nosotros tenemos ventas, nosotros tenemos un IVA... Un IVA de débito fiscal. Y cuando tenemos compras... El crédito fiscal. El crédito fiscal. Súper bien. Entonces, por las compras, nosotros tenemos... Un IVA de crédito fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el IVA de débito fiscal es mayor que el IVA de crédito fiscal, ¿alguien sabe qué es lo que tenemos? ¿Las ventas? No, la baja, la baja, la baja. IVA de débito fiscal. El IVA de las ventas. Mayor al IVA de las compras. Tenemos IVA a pagar o impuesto a pagar. O sea, si yo vendo más, más ahí, por favor. Exactamente. Claro. Se supone que el negocio, para que surja en el tiempo, tiene que tener ventas superiores a las compras, para que se vaya manteniendo en el tiempo. Entonces, la idea es que siempre el IVA de débito fiscal sea superior al IVA crédito fiscal. Hay situaciones muy puntuales en las cuales un IVA crédito fiscal puede ser superior al IVA de débito fiscal. Quiere decir que hay situaciones muy puntuales en que las compras son superiores a las ventas. Cuando se parte un ejercicio comercial, cuando recién partimos con la empresa, generalmente nosotros hacemos muchas compras. Y pocas ventas, porque las ventas van haciendo de forma progresiva hacia el futuro, a medida que van haciendo, o sea, desarrollando el negocio. Entonces, cuando nosotros recién partimos con el negocio, hacemos compras de materiales, de maquinaria, de herramientas y cosas por el estilo. Entonces, esas compras van generando un IVA crédito fiscal, un remanente. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos un IVA crédito fiscal. En forma mensual, hablamos que tenemos compras superiores a las ventas. Otro ejemplo también, muy común, es cuando un contribuyente hace compra de algún activo fijo. Compra algún vehículo, compra computadores, herramientas. Y en esos casos... ¿Un arriendo también? Sí, pero generalmente el arriendo es... Podría ser, por dato de un ejemplo, no sé, si tú tienes un servicio que es arrendar un vehículo, por dato de un ejemplo, tú vas a arrendar ese vehículo para prestar el servicio que tú tienes que hacer y te van a dar una factura. Y ahí tú tienes ese IVA a favor tuyo. Cuando factures ese servicio que tú estás prestando, vas a tener una venta. Y se van a anetear los IVA crédito con el de las compras. Entonces, cuando nosotros tenemos IVA débito fiscal mayor que el IVA crédito, tenemos IVA pagar. Y cuando nosotros tenemos IVA crédito fiscal mayor al IVA débito, ¿qué es lo que tenemos? No. ¿Alguien sabe? Cuando las compras son superiores a las ventas y el IVA crédito fiscal superior al IVA débito, nosotros tenemos un remanente. Un remanente de crédito fiscal. Un remanente que se va expresando en UTM y que todos los meses se va actualizando. Como dijimos recién, hay posibilidades o hay en la práctica, muchas veces, cuando recién se parte del ejercicio comercial o partimos con el inicio de actividades, nosotros vamos acumulando muchas compras. Entonces, nos vamos quedando con un remanente. Ese remanente se va actualizando todos los meses. Bueno, si no lo declaras en el formulario 29, lo vas a perder. Porque el servicio no te va a decir ¡Eh, eh, eh, chico! Usted tenía que recuperarse y allá era a favor suyo, así que venga, venga. No, lo perdiste. Lo perdiste. Lo perdiste. ¿Cómo no lo explica la gente? ¿Tenéis que lo que tiene que... ¿Atristos que ustedes hacen todo eso? ¿Todos son los facturos? ¿O sea, ha cobrado su siguiente? ¿O no? ¿A ver cómo? De nuevo. ¿Ocho días para poder ser la verdad? ¿Para poder identificar la factura? ¿Para que tú puedas, por lo cual decidió el día siguiente? ¿A partir del primer día de mes? Ya, eso es otra cosa. Eso que tú me estás hablando corresponde al acuso de recibo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una factura hoy día somos... ¿Qué fecha somos hoy día? ¿28? Si día 28 del 6 me llega una factura... Nos vamos a salir un poco de lo que íbamos en la línea, pero para que te quede, porque vamos a ir para allá también. Cuando te llega una factura, tú tienes 8 días corridos para hacer el acuso de recibo. ¿Qué significa esto? Que esta factura yo tengo 8 días. Si estamos hasta el 32, hasta el 6 de julio... Hasta el 6 de julio yo tengo plazo para dar acuso de recibo, en el cual yo doy aceptación de esa factura. Si la factura me llegó con fecha 28 de junio, y yo paso los 8 días y no le doy acuso de recibo, esa factura va a pasar para el otro mes. Va a pasar para el mes de julio. ¿Y el IVA de julio lo pagas de qué fecha hasta qué fecha? ¿Alguien sabe qué fecha se paga el IVA? El IVA se paga del 1 al 12, los que no son facturadores electrónicos, y los que son facturadores electrónicos, lo pagan del 1 al 20. Pero si quieren tomar nota con ello, porque es bien importante ese... Generalmente las multas por pagar fuera de plazo son bastante grandes, están en consideración en base al monto que se paga y al tiempo que se demora en que se pague, y obviamente son siempre altos. ¿Y el IVA de julio lo que voy a hacer funciona si tengo hasta el 12 de julio? ¿Solamente tiene boletas? Sí. Entonces, si tiene solamente boletas, ventas con boletas y ventas con medio de pago electrónico, que es Transband, tiene que solamente... tiene plazo del 1 hasta el 12 para pagar el impuesto al IVA. ¿Pues dijo los que no son facturados, cierto? Sí, el que es facturador electrónico tiene plazo, se amplía porque, bueno, el facturador electrónico, al inscribirse como facturador electrónico, tiene el beneficio de que su plazo para pagar ya no es hasta el 12, es del 1 hasta el 20. El IVA no se paga el 12, ojo, el IVA se paga del 1 al 12. Como chileno pagamos siempre a última hora, pero no quiere decir que se pague el 12. Se paga del 1 al 12 y el facturador electrónico se paga del 1 al 20. Ya, eso es una cosa. Y para terminar con la consulta que me dijo el caballero, el acuso de recesivo significa eso, que él tiene desde la fecha de emisión de la factura, tiene 8 días para aceptar o reclamar la factura, porque yo puedo tener una factura, tú compraste una factura, yo te entregué esa factura, pero no venían los productos o los productos que yo te entregué no correspondían. Entonces, tú puedes reclamar esa factura y no aceptarla. Entonces, para hacer ese reclamo tienes 8 días. Entonces, ¿qué significa? Que una factura que tenía fecha 28 de junio, si yo no la reclamé, esa factura pasó para julio, entonces la voy a tener que incluir recién en julio, con el IVA que se paga en julio, que se paga del 1 al 12 o del 1 al 20 de agosto. Entonces, ya no es negocio para mí incluir la factura al tiro, porque va a quedar un mes. Entonces, como yo necesito aprovechar rápidamente los créditos, le doy acuso de recibo. Ingresalo en la página de servicio, que lo vamos a ver, y le doy acuso. Entonces, automáticamente queda en el mes de junio. Pero ese es otro tema. Entonces, pero eso que tú me estás hablando, ¿cuál es tu nombre? Francisco. Francisco, lo que tú me estás diciendo, Francisco, corresponde al acuso de recibo, que es la aceptación del cliente cuando le llega la factura y él dice, está dentro del 8 días, la acepto y la incluye inmediatamente al IVA, o si no la acepto dentro de los 8 días, se da, después de los 8 días posterior, automáticamente se da como aceptada, pero ya pasa para el mes que correspondía. Siguiente, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo? Sí, pero ojo, pero eso es una cosa totalmente diferente. Una cosa es eso, que son, que tienes 8 días corridos para hacer el acuso de recibo, que es la aceptación o el rechazo de la factura que me están entregando y esto es otra cosa que estamos conversando que es un poco para poder definir lo que vamos a explicar en el formulario 29, que es, las compras y las ventas generan IVA. Las ventas generan IVA débito fiscal, las compras generan IVA crédito fiscal. Entonces, cuando tenemos ventas superiores a las compras o el IVA débito fiscal es superior al IVA crédito fiscal, vamos a tener un IVA a pagar o un impuesto a pagar. Y el IVA crédito fiscal superior al IVA débito fiscal, vamos a tener un remanente. ¿Qué significa este remanente? Este remanente significa que las compras son superiores a las ventas y todos los meses se va recalculando este remanente. ¿De qué manera? Supongamos que el IVA crédito fiscal son 200.000 menos el IVA débito fiscal que era el IVA de las ventas, supongamos son 100.000. Entonces me queda un remanente de este IVA, estamos haciendo un ejercicio correspondiente al IVA de al IVA de mayo que pagamos del 1 al 10 de junio. Por ejemplo, disculpe, yo compré la liquidadora, le compré el mesón, le compré cosas el primer mes que hace porque no tengo de ese rato, ahí no es uno de esos y movimientos. Pero la primera mes que pagué el impuesto ahí van todos esos IVA. ¿Cuándo compró? Es que ya se vio noviembre de FAT de la valencia, siempre salió desde el 5 de junio, de mayo, no de ese mes. A ver, ¿cuándo compró esos vienes? ¿Y cuándo los incluyó en el IVA? ¿O no los ha incluido? Es que no estoy pagando el impuesto pero estoy trabajando sin movimiento. Perdió ese IVA. Para poder recuperar el IVA de las compras, tenemos 60 días desde la fecha de emisión de la factura. Que alguna gente dice tres meses pero no son tres meses, son dos meses, 60 días. Lo que pasa es que el segundo mes se paga al mes siguiente entonces la gente cuenta un tercer mes pero son dos meses para recuperar el IVA. 60 días, no son dos meses. Son 60 días desde la fecha de emisión de la factura para poder hacer la recuperación de las compras. ¿Qué significa esto? Hoy día 28 de junio, yo tengo plazo hasta el 28 de agosto para incluir esa factura, la factura número uno por la compra de un refrigerador como dijo la señora. ¿Qué pasa? Que la señora partió con su negocio, compró ese refrigerador y no declara IVA. pero esa factura tiene un IVA a favor de ella. Entonces lo que puede hacer ella, ella tiene dos meses antes de que pierda ese IVA para recuperarlo y ingresarlo al formulario 29. No declarar sin movimiento porque al declarar sin movimiento estás perdiendo ese IVA. Entonces, no importa. Aunque usted no tenga ventas, todos los meses usted puede declarar las compras para ir aprovechando ese IVA. Ese IVA no se pierde, usted lo puede ir actualizando todos los meses, un año, dos años. Pero, disculpa, pero ella hizo inicio de actividad y no tiene inicio de actividad. No, bueno, para poder hacer el aprovechamiento tú tienes que tener inicio de actividad. No, pero para que ella diga a uno que haga... Ah, ya, no tiene inicio de actividad. No, pues dice que sí tiene, no, no, dice que sí tiene. Pero lo que pasa es que dice que está declarando sin movimiento. Sí, porque no tenía la utilización de la tarjeta 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 Ya, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la obligación tributaria que usted tenga con el servicio y puesto interno y otra cosa es la patente que usted tramita con la municipalidad. Si bien es cierto, claro, la municipalidad no le va a dar la patente mientras usted no cumpla con sus obligaciones para el funcionamiento. Pero cuando usted compre, compre con factura, usted puede hacer el IVA igual. Su contador le va a hacer el IVA independiente de que usted no esté generando ventas o no tenga ninguna venta porque el negocio todavía no está en marcha. Pero usted tiene compras para que el negocio siga funcionando o para que poder llegar... La verdad es que... está siendo un historiano. Es si lo hizo como dice usted lo va a hacer con el privado. Bueno, pero... Bueno, yo soy nuevo acá y quiero hacer la presentación. Bueno, cuando yo hago una actividad e incluso hacer con estas otras facturas, yo estos dos meses los tengo y pongo ya. Hice las compras de los equipos que yo necesito, ¿ya? Por estas cosas. Y yo lo tengo en estos dos meses. Igual que yo igual conseguí comprar el coño para que no me adereza con las facturas de nuestras compras. Primero que todo, ese remanente tiene que tener movimientos aunque no van a ganar. No, no, no. No necesitas tener movimientos para no perder ese remanente. Tú, es lo que les iba a explicar. Supongamos que en el mes de mayo tuvimos ventas compras por 200. Estamos hablando solamente de los IVA, no de los valores totales. El IVA de las ventas, el IVA de las compras, el IVA de las ventas, débito fiscal, crédito fiscal. Entonces, nos queda un remanente de 100.000. Entonces, con ese remanente todos los meses se va actualizando. Este remanente, si estamos haciendo el IVA del mes de mayo, siempre utilizamos la UTM del mes en que declaramos. Entonces, como estamos utilizando o estamos haciendo el IVA del mes de mayo que se paga en junio, nosotros ocupamos la UTM del mes de junio que aquí no se nota, pero son 47.538. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, los 100.000 que tenemos... Si declaró sin movimiento, no lo incluyo. Si lo quiere incluir, lo que tendría que... Si es que la incluyó, está bien. Si no las incluyó y declaró sin movimiento, lo que tendría que hacer es rectificar el IVA. Lo podría hacer, pero el servicio de impuesto interno te castiga el remanente. Te cobra una multa superior cuando uno actualiza o gira... Si, lo vamos a ver, no se preocupe. Entonces, ¿qué significa? Que como estamos haciendo el IVA del mes de mayo y nos quedamos con un remanente, el IVA de mayo lo declaramos en junio. Esta es la UTM del mes de junio. Nosotros decimos, estos 100.000 dividido por 47.538 y nos queda un remanente de 2,10 UTM. Y ese es el remanente que quedó al 31 de mayo. En junio vamos a hacer el nuevo IVA y ya sabemos que veníamos con un remanente. ¿De cuánto? De 2,10 UTM. Pero el IVA del mes de junio nosotros lo declaramos del 1 al 12 o del 1 al 20 de julio. Entonces ocupamos la UTM del mes de julio que es 47.681. Entonces, este remanente lo multiplicamos por 47.681 y actualizamos nuestro remanente. No, ¿por qué lo va a sumar? No estamos hablando ni de las ventas ni de las compras. Solamente el remanente que se viene del mes anterior que estamos actualizando. Entonces, yo me quedé con un remanente del mes anterior de 2,10. 2,10 UTM. Al mes siguiente lo voy a multiplicar por los UTM del mes siguiente. Por los 47. Entonces me queda un remanente actualizado de 100.130. Y aquí ya está actualizado. Entonces, las compras se van actualizando todos los meses y se van revalorizando. Entonces, si tú vienes un mes y declaras sin movimiento, estos 100.000 los vas a perder. ¿Ya? Si al mes siguiente como correspondía lo actualizaste, listo, quedó en eso. supongamos que después lo volviste a dividir por UTM y supongamos que te dio, no sé, no hay más compras en el mes de no 2,10 por un valor X, no sé. ¿Por el UTM del mes siguiente? Exactamente. ¿Para que haya un movimiento que haya, por lo menos, también el papelero, para la ropa de ese? Los remanentes siempre se van a calcular por la UTM del mes en que declaramos. Si yo hago el IVA de mayo, ¿el IVA de mayo en qué mes se declara? En junio. Entonces, siempre voy a ocupar la UTM del mes de junio. Si hago el IVA de agosto, que lo pago en septiembre, ¿voy a actualizar el remanente con qué UTM? Muy bien. Entonces, siempre declaramos con la UTM que nos corresponde en el mes en que declaramos. Entonces, ese remanente, si tú vienes y declaras sin movimiento, lo vas a perder. Entonces, todos los meses hay que ir actualizándolo. Ahora el sistema lo hace automáticamente. Antes, desde el año pasado, desde agosto del año pasado, agosto de 2017, que partió el registro de compras-venta, que era un nuevo registro. Esto había que hacerlo por cálculo. O sea, uno habría que calcular mes a mes e ir revalorizando el remanente y recalculándolo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se puede revalorizar o se puede ir recalculando todos los meses infinitamente. O sea, uno nunca pierde este remanente. Pero sí hay una incidencia sumamente importante que se las tengo que decir. Cuando la empresa está en funcionamiento, esto no tiene ningún problema. Pero cuando la empresa quiere hacer un término de giro o cerrar la empresa, ahí hay un problema. Porque el servicio de impuesto interno asume que este IVA que tú tienes a favor tuyo como remanente, significa que tú tienes stock o mercaderías en tus Avedes. Entonces, cuando te quieres hacer el término de giro y te estás quedando con ese remanente o con la existencia, te giras, tienes que pagar estos 100.000. O el valor de la existencia. Porque asume que tú vas a tener mercaderías que vas a vender posteriormente al término de giro y lo vas a pagar sin IVA. Entonces, todos esos remanentes que nosotros acumulamos o las existencias que podamos tener según balance, las giran el servicio de impuesto interno. Entonces, ese remanente si en algún momento nosotros pensamos sabemos que vamos a hacer un término de giro, es mejor tirar un par de ventas, eliminar el remanente y hacer el término de giro. Entonces, sí, pero también depende de cuántas compras haya tenido usted, señora, porque si sus compras no son tan grandes, quizás no vale la pena hacer la rectificación. ¿Y cuántos meses? ¿Un solo mes? ¿Y qué mes fue? Sí, yo le aconsejo que la recupere. De todas maneras... Ya, pero... Sí, dígame. Es la UTM del mes de junio. Siempre se ocupa la UTM. ¿Ya? No la UF, la UTM. Entonces... ¿Y por eso no lo declaras en el... Por ejemplo, ella que en el mes de abril o en el mes de mayo... Marzo. Marzo, por otro ejemplo, no aprovechó ese remanente que yo creo que luego tiene que haber recuperado porque si te viene una contadora o un contador, como ahora es todo en línea, los registros de compras y ventas las compras las debería haber visto. Entonces, si no lo hizo fue contador o contador. Pero si es que no lo hizo, y lo quiere hacer, va a tener que pagar una multa porque por la rectificación de esa declaración ella declaró sin movimiento. Entonces, como ahora va a declarar que tiene compras a favor y que tiene un remanente, el servicio la multa. le castiga al remanente. Pero eso le debe preguntar que por la de yo mañana y a la otra semana yo estaba con la gente y va a empezar a trabajar. Sí, lo que tiene que hacer usted... ¿Pero que no te preguntaron o prefiero ir a la mañana y preguntar? Sí, lo que tendría que hacer usted en este caso, señora, que es lo mejor, es primero que todo, si tiene una contadora, que le haga el cálculo para ver si puede rectificar porque ella podría hacer la rectificación en el formulario y antes de mandar el botoncito final como confirmar, antes ya le tiró cuánto es la multa. Entonces, primero que le calcule para saber cuánto es lo que tiene que rectificar, le calcule cuánto es la multa versus el IVA que usted está recuperando que no ingresó. Y ahí tomar la decisión si efectivamente le conviene rectificar o no. Porque a lo mejor la multa va a ser superior al IVA que usted va a pagar y ahí ya no es negocio. Ya no le conviene pagar la multa por recuperar los remanentes de los refrigeradores porque ya no los hizo. Pero de todas maneras, si no los incluyó, igual lo podría hacer pero va a ser con la multa. También es responsabilidad del contribuyente decirle al contador que tiene activos fijos por comprar. Si usted compró... Ya, pero sí lo puede solucionar. Sí lo podría modificar. ¿Qué pasa? Que yo tengo muchas ventas. Más ventas que compras. Si tiene muchas ventas quiere decir que está ganando lucas. Y me pongo para el Estado, ¿no? O sea, yo voy a seguir. Bueno, los impuestos son progresivos. Entonces significa que si usted está pagando muchos impuestos es porque está ganando lucas. Y si está ganando lucas es porque tiene ingresos. Entonces de alguna manera igual es bueno. Siempre es bueno que las ventas sean superiores a las compras. Bueno, es que esa es la naturaleza de la empresa. La empresa generalmente parte con gastos, con compras que pueden ser las compras iniciales. Puede que no las tenga porque va a depender también del desarrollo de la actividad que haga, que ejerza la empresa. Pero si tienes un remanente inicial ese remanente que es lo más común debería irse amortizando periódicamente. Se supone que tus ventas van a ir aumentando periódicamente hasta que va a llegar el momento que te vas a gastar completamente ese remanente y ya después no vas a tener remanente y vas a tener todos los meses que pagar IVA, IVA, IVA. Pero eso es bueno porque si tú estás pagando IVA significa que tus ventas son superiores a tus compras todos los meses. Y eso significa que tenés más ingresos que gastos. Entonces igual es súper bueno. Lo peor es tener remanente. Sí, lo que pasa es que mucha gente iguala un poco las compras con las ventas pero siempre hay otros conceptos dentro del balance que también son gastos. Los balances te salen a pérdida. Entonces también la parte tributaria es importante porque ya no se puede mantener dos ejercicios comerciales tributarios con pérdida. Pero bueno, para seguir hacia adelante el formulario 29 está compuesto a grandes rasgos de la siguiente manera tiene como la mitad del formulario una parte que corresponde a las ventas otra parte que corresponde a las compras tiene otra parte que corresponde a los PPM y a las retenciones. Entonces hasta aquí digamos podemos ver conceptos que son dispuestos IVA pero como les decía en un principio dentro del formulario 29 tenemos varios conceptos ¿Tienes para entregar a la señora que llegara al final? Sí, sí pero es que de estos los voy a dar solamente para que sepan cómo está compuesto el formulario. Les voy a entregar algunas copias de formulario 29 para que los vayamos viendo in situ porque son lo mismo que vamos a ver por... necesitas lente bueno pero es la página del caballero por favor creo que no me van a alcanzar para todo pero vamos a hacer ejercicios señorita sí va a tener que hacer con lente pero de todas maneras este es el formulario que se descarga de la página del servicio entonces es así caballero buenos días no se preocupe más vale tarde que nunca vamos a ver te hago una consulta cuando uno hasta cuándo te puede aceptar uno a decir que está sin movimiento porque tú no quieres perder tampoco la... no siempre puedes declarar sin movimiento si en algún momento no declaraste y vas a declarar sin movimiento lo haces sin movimiento pero te va a tirar una multa te va a pagar un UTM 45 mil pesos y si te lo pagas por internet te quedan 13 mil y algo ¿cómo? aunque no digan que tenga movimiento dos meses tres meses va a tener multa si tú no tienes movimiento y no declaraste nada va no, claro porque tu obligación es declarar si yo no vendí nada y supongamos tampoco tengo compra voy a tener sin movimiento pero tengo que expresar mi voluntad de que tuve sin movimiento el servicio no lo adivina no, no, no si tú declaras sin movimiento eso no es multa no, no, no si tú el 12 si yo no declaro sin movimiento y un mes declaré sin movimiento y al otro mes no declaré nada no, no me desee que ahí me va a dar una multa porque el servicio te va a hacer llegar una notificación y te va a decir que en tal periodo está pendiente de declaración entonces ahí va a quedar ahí va a quedar ahí va a quedar y cuando en algún momento tú necesites ir a timbrar el servicio te va a decir eh, usted necesita solucionar ese formulario o esa declaración de un periodo mensual puntual y ahí pero por lo demás si tú no tuviste movimiento es tu obligación declarar sin movimiento lo tienes que hacer es así entonces ¿alguien le falta un formulario? ¿tienen todos formulario 29? ¿no es? Buenas tardes Buenas tardes ¿saben? Yo soy el doctor me voy a hacer con usted y yo me pedí o me permita o me voy a pedir que las consultas particulares las hagamos al terminar para que podamos avanzar con el taller ¿ya? porque tenemos después que eh yo sé que hay una lengua de encuentros internos incluso a mucha gente yo le he dicho ¿así están a los talleres de encuentros internos? Bueno, tengo que hablar y ahí aprovechamos esa instancia las dudas que el profesor puede aclarar ahora bien pero una vez que la gente está bien ¿ok? Gracias Ya bueno de todas maneras obviamente sí indudablemente al explicar el formulario siempre van a hacer dudas entonces de alguna manera aquí respondiéndola igual el formulario 29 está compuesto como les decía de diferentes partes digamos tiene de la línea 1 a la línea 22 todo lo que corresponde a las ventas a las ventas que pueden ser ¿qué tipo de ventas podemos tener? zapatos ¿pero con qué documentación? podemos tener ventas con factura ventas con boleta ventas con ventas con pago pago por medio electrónico transvan entonces dentro del formulario 29 tenemos de la línea 1 a la línea 22 todas las posibles ventas que nosotros podamos tener línea 22 total de débitos y es aquí un poco lo que les he explicado un poco aquí no se nota un poco lo pueden ver esto dice genera débito lo que dice aquí entonces tenemos dentro de la línea 1 a la línea 6 son todas las ventas que nosotros vamos a tener que son exentas del impuesto IVA nosotros tenemos actividades económicas que están afecta a impuesto IVA y algunas que están exentas del impuesto IVA como iguales el transporte de pasajeros está exento del impuesto IVA el transporte de carga está afecta a impuesto IVA tenemos las asesorías las consultorías están exento de impuesto IVA entonces siempre que nosotros hacemos un inicio de actividad y vamos a colocar alguna actividad económica el servicio de impuesto interno en su tabla ya tiene los códigos donde ya nos dice si tributamos en primera o en segunda y si ese giro está afecto a impuesto IVA o no si nosotros colocamos o incorporamos un giro que está exento de impuesto IVA a nosotros nos corresponde declarar todos los meses las ventas en estas líneas que corresponden a las ventas exentas entonces tenemos en la línea 1 exportaciones que podamos hacer de ventas desde el extranjero línea 2 ventas y servicios prestados exentos y no grabados línea 3 ventas con retención sobre el margen de comercialización ventas número 4 línea número 4 ventas o servicios prestados exentos y no grabados que no son del giro ventas con facturas recibidas con retención total y facturas de compra recibidas con retención parcial entonces aquí tenemos ventas que son exentas y no grabados del giro y no del giro me explico un poco tú tienes una empresa de qué tienes tu empresa de textil supongamos que tu empresa está exenta de impuesto IVA porque tu empresa tiene que estar afecta de impuesto IVA lo más seguro supongamos que tu empresa está exenta de impuesto IVA eso significa que por ejemplo si tú tienes ventas que no son del giro tienes ventas por el tema textil esas son ventas del giro pero podemos tener ventas también porque compraste tres escritorios y de esos tres escritorios en dos años más pasaron dos años y esos dos años ya se devaluó digamos ese escritorio lo que eres vender como ahora hay una resolución que todas las ventas que sean al activo fijo tienen que salir con factura y con IVA cuando tú hagas una factura va a salir como ventas y servicios prestados exentos o no grabados que no son del giro porque tu giro es desde textil entonces cuando vendas como textil te va a corresponder declarar en la línea número uno ventas y servicios prestados del giro o no grabados del giro entonces ahí hay una salvedad que es muy importante una cosa son ventas que tú puedes tener que son del giro y ventas que no son del giro cuando hablamos con servicios que son retenidos se habla para aquellos segmentos que son contribuyentes de difícil fiscalización el tema de la construcción es un ejemplo las empresas constructoras tienen la calidad de agente retenedor ¿qué significa esto? que hay mucho contribuyente que es contratista que trabaja para la construcción pero no tiene inicio de actividades entonces el servicio de puestos internos le da la calidad de agente retenedor a las constructoras y le traspasa la obligación tributaria a ellos entonces generalmente cuando una empresa constructora trabaja con un contratista que no tiene inicio de actividades la empresa constructora se hace o se obliga de alguna manera se hace responsable del impuesto IVA porque es un agente retenedor entonces esos agentes retenedores o esos IVA que se retienen van declarados en esas líneas que la vamos a ver un poco más abajo entonces para hacer gráficamente esto una persona le presta un servicio a una empresa por ese servicio supongamos originalmente él iba a cobrar un millón ciento ycinueve mil el IVA un millón ciento ycinueve mil el valor total entonces ¿qué es lo que pasa? la empresa como tiene la calidad de agente retenedor le retiene el IVA entonces la empresa le paga al cliente solamente el millón y esos ciento diecinueve que es un IVA débito fiscal de obligación de él ya no va a ser obligación de él va a ser obligación de la empresa porque la empresa es el agente retenedor y la empresa en su propio IVA o en su propio formulario 29 paga esos ciento diecinueve como que fuera un IVA de él pero es un IVA retenido agente retenedor entonces por eso en la línea dice por retención parcial facturas de compra recibidas con retención parcial más abajo tenemos giros recibidos con retención total entonces esa retención habla de ese tipo de contribuyentes contribuyentes que son con agentes retenedores entonces les retienen una parte del IVA yo sí iba a pagar la empresa disculpa ¿esto se puede aplicar a por ejemplo expandir el negocio o lo que a mí pasó por ejemplo agarrar una zona y que el en este caso en que entrega servicios no tenga necesidad de estudiar bueno o sea no no primero que todo cualquier empresa que tú a ver dono una pregunta ¿este mismo ejercicio que está hablando es solamente para constructoras o puede ser también por ejemplo como empresa 1 no 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 son para los diferentes segmentos por ejemplo ¿es como se queda expandir y ocupar a una persona que no tiene ese sentido? no eso está destinado ya para giros muy puntuales es la constructora el tema del reciclaje de basura el tema de la hay un tema del tema del harino no me recuerdo como se llama que es como la explotación de los temas agrícolas también viene con una retención va muy puntualizado a cada código de actividad económica no es que cada código de actividad o cada giro haga una retención a sus contribuyentes no son solamente para aquellos contribuyentes que el servicio los tira como segmentos que son de difícil fiscalización los temporeros también tienen esa facultad entonces ¿qué pasa? que para esos segmentos que son de difícil fiscalización el servicio le dice al contribuyente más grande usted tiene la obligación de retener a los más chiquititos y usted tiene la obligación de informar entonces funciona de esa manera no es que uno lo pueda elegir sino que ya está establecido por los segmentos de las empresas entonces ¿y esos IVA ya no se devuelven? no pues estamos hablando de que esos contribuyentes que están exentos del impuesto IVA aquí estos contribuyentes no venden con IVA todos los contribuyentes que venden sin IVA declaran de la línea 1 a la línea número 6 los que declaran sin IVA los que tienen ventas sin IVA recuerden que los giros pueden ser afectos en esos centos de IVA la columna cantidad donde colocamos la cantidad de documentos que nosotros tenemos o que emitimos y el monto neto que es el monto neto porque la factura tiene un neto un IVA y un total y en este caso como es exento tiene un solo valor neto que sería el valor total entonces lo incluimos dentro de la línea 1 a la línea 6 después de la línea 7 a la línea 17 por lo menos tenemos los que generan débito que significa que están afecto impuesto IVA ¿no cierto? y aquí es donde tenemos las líneas que son las más comunes estas son las líneas que prácticamente la mayoría de los contribuyentes ocupan que son los contribuyentes que están afecto impuesto IVA tenemos la línea número 7 facturas emitidas por ventas y servicios del giro todas las facturas que se hagan o las ventas que se hagan con factura van a ir a esa línea donde tenemos exactamente lo mismo una columna que es la cantidad de documentos si emitimos 5 documentos 5 facturas la cantidad de documentos sería 5 como como el código de factura cual código el número de la factura no 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 se supone que tú tienes un un neto un IVA y un total factura 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 y después hacemos la sumatoria los valores totales o la suma total es el que va allí entonces si yo tengo por dato un ejemplo no sé 30 facturas y el IVA son 100.000 en la cantidad de factura en el código en la línea número 7 código 503 va a ir 30 30 facturas en el código 502 iría los 100.000 y que valor iría los 100.000 no va a ir el valor total de las ventas va a ir solamente el valor del IVA por eso que hablamos de débitos ¿se acuerda cuando partimos en un principio y le dije las ventas generan IVA débito fiscal y las compras generan IVA crédito fiscal entonces los débitos sabemos que estamos hablando de temas de venta entonces por eso que en el formulario dice débito o genera débito cantidad de documentos hacia abajo débito entonces en el código 502 iría el valor del IVA correcto después tenemos en la línea número 8 facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afecta a impuesto IVA ahora con la reforma tributaria todas las ventas de activos fijos que sean nuevos o no de la empresa van a salir con IVA ya no es como antes que antes esperaba un tiempo 3-4 años el bien no era nuevo ya no lo podía vender y lo vendía exento ahora ya no se vende todo con IVA entonces cuando yo venda algún bien inmueble facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles a efecto ahí va inmuebles hablamos de edificios departamentos casas va a ir a esta línea facturas notas de débito por venta de servicios que no son del giro activos fijos y otros eso también es un poco lo que conversamos en un principio cuando tú tienes venta mi giro es construcción y no sé tengo unos camiones tengo una herramienta que las voy a vender no son de mi giro porque mi giro es construcción no venta de artículos para la construcción voy a declarar en esta línea porque el servicio a medida que fue pasando el tiempo me fue agregando cada vez más líneas al formulario estas líneas no existían anteriormente esas dos esas tampoco esa tampoco la de la construcción la de Transvan salió hace un par de años atrás entonces a medida que ha ido pasando el tiempo y que la reforma tributaria se ha ido ampliando para fiscalizar mayormente a los contribuyentes se han ido agregando más líneas para que uno vaya desglosando de mayor manera las ventas y las compras y así el servicio vaya cruzando la información con el sistema electrónico que tiene en este momento entonces tenemos también las boletas la cantidad de boletas emitidas en el mes nosotros sabemos que cuando tenemos ventas con factura la factura trae un desglose digamos explicativo que es un neto el IVA y el total ¿no es cierto? en las boletas y en los medios de pago electrónico como son el Transvan esto hay que desglosarlo entonces en las boletas supongamos que vendí 500.000 ¿alguien me puede calcular el IVA de esos 500.000? este es el IVA de las boletas de venta ¿cuántas boletas vendí? 100 ¿alguien no sabe sacar o calcular los IVA? ¿sin miedo? ¿no sabes? te queda la duda siempre que nosotros compramos en un local nosotros compramos y nos dan una boleta esa compra que nosotros realizamos está con el IVA incluido ese monto se llama valor bruto super bien muy bien ese valor se llama valor bruto vamos a asumir que este es un valor que significa que tiene el IVA incluido si yo quiero desglosar este valor yo digo esos 500 lo divido por 1.19 ¿alguien me puede decir cuánto es? 420.000 1.68 este es el valor neto este es el valor neto este es el valor neto es el valor neto valor neto significa ese valor sin IVA entonces a este valor neto le multiplicamos el 19% ¿cuánto es eso? debería ser 79.832 a ver no tenés que multiplicar eso por 19 tendría que decir los 4 bueno pero es la diferencia obviamente por 19% son el IVA es 832 siempre aproximamos no se olviden que siempre se aproximan entonces ¿qué significa? que este es el valor del IVA de las boletas entonces cuando yo tengo un negocio y emito boletas mi negocio es de venta masiva tengo muchas boletas muchas boletas todos los meses emito boletas yo obviamente el servicio me exige que cada mes cada día yo hago el cierre en el libro de compra pongo la boleta que empecé en el día hasta que la boleta que terminé el total de ventas por boleta y al final del año del mes el contador hace el IVA entonces hay que desglosar vendimos en el mes 500 lugas 100 boletas entonces yo desgloso para poder saber cuánto es el IVA que me corresponde entonces ese IVA ¿eso es lo que hay que pagar? claro eso sería el IVA que hay que pagar solo de las boletas porque usted podría tener ventas con factura ¿pero hasta el 12 tenemos? si en su caso si como usted está hasta el 12 porque no es facturo electrónico usted tiene claro efectivamente la suma de sus ventas tendría que hacer este ejercicio y este IVA que usted calcule es el IVA máximo que usted podría pagar porque de ahí también puede tener compras que van a ir rebajando pero el IVA de las ventas sería eso entonces en el código en la línea en la línea 10 código 110 ¿aquí qué iría? la cantidad la 100 boletas en el código 111 sería el débito el IVA de exactamente el IVA de las boletas ¿ya? ¿resulta la aproximación que hace el cálculo igual que la ley de la durabilidad? no o eso es otra cosa pero si se aproxima pero ¿sabe qué? se podría decir que es un poco lo mismo porque cuando aquí me da me daba 31,5 32 sí claro por ejemplo me dio 8,31,6 8,32 claro no no es que por eso lo digo no es como el tema del redondeo siempre cuando me da 8,31,6 yo aproximo a 32 pero si es que no lo dejo en 8,31 no lo rebajo no es que más o menos por el tema del redondeo no no esto funciona por aproximación hacia arriba y si es que no queda tal cual como está entonces las boletas funcionan de esta manera y los pagos por medio electrónico en la línea 11 tenemos con el código 758 comprobantes o recibos de pago generados con instrumentos electrónicos digamos pagados por medio electrónico que son el Transbank entonces Transbank funciona de la misma manera que las boletas cuando uno hace una venta con Transbank esa venta viene con el IVA incluido cuando uno compra en cualquier local uno cada vez que uno compre o cuando la pero que esté dentro de la boleta si pero aquí esto también es una circular que sale que todas las ventas que se hagan en efectivo se respalda con boleta de venta de servicio pero cada venta que se haga por pago de medio electrónico ya sea tarjeta de débito o tarjeta de crédito es el voucher el voucher tiene la calidad de boleta exactamente y bueno y era lo que pasaba antes que antes que porque esto salió como como en como en octubre del 2015 más o menos que pasaba que eso se modificó no perdón en febrero como en el 2015 entonces que pasaba que antes los viejitos no daban todas las boletas entonces como los viejos no daban todas las boletas pero el servicio puesto interno le pide las bases de datos a Transbank entonces que pasa que el servicio claro el viejito no daba todas las boletas pero quien le pagaba le pagaba con Transbank entonces el viejito después al final hacía el IVA y decía que tenía 30 millones de pesos en venta pero según Transbank tenía 60 millones de pesos en venta entonces después al año porque el servicio puesto interno no te va fiscalizando hoy día el servicio no te está fiscalizando en este momento el 2017 el 2018 en este mismo momento derecho está terminando el 2015 y está empezando con el 2016 van atrasados entonces no significa que ahora porque no te han llamado no te vayan a llamar en 2 o 3 años más el periodo de prescripción es el periodo que tiene el servicio puesto interno para fiscalizar ese periodo de prescripción son 3 años si dentro de ese periodo de prescripción te encuentran alguna anomalía tiene la facultad para aumentar ese periodo en 3 años más o sea yo tengo que mantener la documentación contable y tributaria por 6 años el séptimo año pum el otro séptimo año pum pero yo siempre 6 años para atrás yo tengo que mantener la información ¿qué pasa con las boletas que se duplican porque yo hago una venta con tarjetas créditos y además dice la boleta ¿está pagando libra dos veces? eso sucede muchísimas veces pues la gente sucede también con las facturas porque cuando yo le pido a usted un servicio y le digo caballero denme una factura ah ya y no se la pago en efectivo y le pago con Transban ¿qué pasa ahí? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? el vendedor le tiene que corchetear pum el voucher a la factura para que el contador sepa que esa factura se pagó con Transban y no la cuente dos veces ¿el voucher con la factura? claro porque si no al final el contador va a contar el voucher te va a contar el IVA y aparte te va a contar la factura ¿por qué él no tiene por qué saber de que al cliente le pagaron con voucher porque esa no es la pega del contador? pero en la práctica ¿cómo lo hago? porque si yo tengo que me iría una boleta al sector y el Transban informa además el voucher lo que te queda es anular no contar la boleta no cuenten la boleta porque la boleta no es de fiscalización en línea el servicio si sabe que si yo no incluyo por eso es que el servicio me pide la cantidad de Transban porque esta es la cantidad de voucher si yo tengo un voucher yo voy a un pub y son 100 lucas y de las 100 lucas vamos nosotros 3 usted paga 30 usted paga 30 y yo pago 40 son 3 vouchers para una venta de 100.000 entonces el servicio me cruza la información con los vouchers ¿sabe que ese día yo tuve una venta 3 vouchers por 100.000 entonces el servicio va cruzando la información entonces si sabe que tengo vouchers menos o ventas menos lo vas a ver entonces modifique las boletas no modifique el voucher el voucher ya está no la incluya no la incluya la boleta y si le dicen oiga es muy difícil que te llamen y que te digan por una sola boleta porque generalmente el servicio no revisa las boletas te cita y las boletas como que las mira un poco por arriba mira los valores los grandes valores y eso casi nunca te rízan las boletas porque hay viejos que llegan bueno así o no están anarios y las cajas entonces el servicio ya no hace esa pega por eso que las compras y las ventas se registran ahora de forma electrónica si por eso vamos a terminar de explicarlo y vamos a ir un poco a la página del servicio puesto interno para que vayamos viendo porque toda la información que nosotros estamos conversando ahora casi la mayoría de esta información es en línea ya no es como antes pero si es importante que nosotros aprendamos como al menos como nace la información para saber si efectivamente está bueno o malo o si la pega que está haciendo el contador está bien o no nunca se quede con lo que el contador hace o sea ustedes tienen que aprender para poder fiscalizar al contador y otro consejo no se queden 100% con eso vayan revisando de que efectivamente los impuestos estén pagados de que no haya notificaciones porque bueno un contador es una persona como cualquier otra se puede equivocar pueden haber errores entonces es importante que ustedes no descansen 100% en el contador en el caso de la multa pagamos nosotros si pero es que generalmente porque es una multa la multa generalmente tiene que haber por una razón muy puntual entonces es relativo ¿qué es lo que es una nota de crédito? ¿alguien sabe lo que es una nota de crédito? no pero la vamos a ver más abajo todavía no no pero la nota de crédito es un documento mercantil que tiene como finalidad rebajar o restar algún valor en la factura o no es su efecto no solamente rebajar un valor sino corregir alguna notación entonces pero la nota de crédito rebaja la factura no rebaja la boleta pero la vamos a ver al tiro entonces tenemos boleta tenemos comprobante de medio electrónico tenemos notas de débito notas de crédito tenemos notas de débito emitidas y asociadas al giro notas de crédito las notas de débito son documentos mercantil que tienen como finalidad hacer un cobro o un interés adicional a la factura yo le compro a usted un X cantidad de cosas y yo después yo me doy cuenta que o en realidad yo no le he pagado a usted yo le compré y no le he pagado entonces usted me va a emitir un interés por el pago fuera de plazo usted no me hace una factura por ese pago entonces me hace una nota de débito donde me cobra ese interés porque yo le estoy pagando le dije que le iba a pagar ayer y le pagué en dos semanas después entonces usted me hace una nota de débito y me cobra ese interés adicional o en su defecto yo le compré a usted 50 zapatos y cuando llegué a mi casa me di cuenta que de los 50 zapatos venían solamente 40 ¿cuál es su nombre? señor Georgina ¿sabe qué? yo le compré 50 zapatos pero venían 40 entonces necesito que me haga una nota de crédito por los días restantes porque la factura viene por los 50 y yo por mi compra estoy aprovechando el IVA de esos 50 zapatos y ella está pagando el IVA de esos 50 zapatos pero en el tristro de regora ella no vendió los 50 vendió 40 entonces ella me hace una nota de crédito donde ella rebaja esos 10 y paga los 40 que le correspondía y en mi caso también rebajo no aprovecho el 100% de esos 50 sino que aprovecho solamente el 100% de los 40 entonces esa nota de crédito tiene como finalidad eso ir rebajando el valor de una factura que está mal emitida tenemos también bueno en el tristro de regora podríamos definir que estas son las ventas más comunes no vamos a entrar en más detalles hacia abajo porque lo que generalmente ocupamos son esas facturas exentas que podemos tener dependiendo del giro facturas de compra facturas de venta afecta impuesto o IVA boletas de venta y transvan que es lo que prácticamente casi el 100% ocupa y el resto sería llevar los prototema que no 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 eso depende eso depende del contrato que tenga el cliente con transvan porque transvan te cobra a veces una comisión por el débito y otra comisión aparte por las tarjetas de crédito entonces es relativo pero eso es inherente independiente ya supongamos que una venta son 500 lucas supongamos que esas 500 lucas yo se las vendí a ella y ella me pagó esas 500 lucas la señora Virginia me pagó las 500 lucas con tarjeta de crédito en tres cuotas transvan me va a pagar a mí en tres cuotas pero eso no significa que yo le voy a decir al servicio servicio como la señora me está pagando en tres cuotas yo te voy a pagar el servicio en tres cuotas no tú tienes que pagar el IVA al tiro independiente de la forma independiente de que el cliente a lo mejor nunca más te pague tu obligación tributaria es igual tú tienes que pagar el impuesto que te corresponde por cualquier venta que tú tengas el IVA graba las ventas y servicios ojo y los buches también se borran pero el servicio le dice que los peguen una hoja y que le saque fotocopia si el servicio no pierde nunca si bueno el servicio los pide porque pasa con las facturas de Sodima pasa con las facturas del PC Factoring claro quizás las largas también esas facturas se borran entonces el servicio las pide fotocopiadas y a los vouchers les pide que los peguen todas en una hoja y les sacan la fotocopia claro a pesar de que ellos tienen la información entonces bueno y hasta aquí nosotros podemos tener entonces esta línea 22 hacemos una suma la suma total de los débitos y sacamos el IVA total a pagar que es el monto total que podamos tener a pagar entonces después tenemos compras que parten desde la línea 24 tenemos también muchas compras tenemos las compras que dice sin crédito sin derecho a crédito fiscal es un poco lo que conversamos con las ventas también hay compras que nosotros podemos tener que están exentas de impuesto IVA porque le estamos comprando a un prestador de servicio que está exento de impuesto IVA entonces cuando compremos y nos den facturas de compras que están exentas de impuesto IVA van a ir en estas líneas después tenemos con derecho a crédito fiscal factura interna y aquí tenemos un poco lo que se ha ido modificando en el tiempo porque gran parte de esta línea que ustedes pueden ver aquí desde la línea 27 a la línea 34 es lo que el servicio ha ido agregando como líneas para ir teniendo una fiscalización por ejemplo tenemos en la línea 27 facturas recibidas del giro que van todas las compras aquí irían en el código 519 la cantidad de compras que tenemos en el código 520 iría el IVA de las compras el total de IVA del libro de compras del mes en la línea 28 tenemos facturas recibidas de proveedores de supermercados todas las compras que nosotros tengamos de supermercados el servicio puesto interno nos pide que las deglocemos dentro de esta línea porque hace un cruce porque obviamente hay gente que compra cosas de uso personal y las incluyen en el IVA para el aprovechamiento de los impuestos entonces nos pide que los deglocemos dígame ¿no es necesario llenar todo el formular? no ¿espacios que son las que te corresponden obviamente estamos conversando líneas estamos conversando un poco grande rago la mayoría de las líneas que podemos ocupar pero no significa que nosotros vamos a ocupar todas las líneas del formulario ¿y puede ser por ejemplo este mes voy a ocupar tales líneas por lo que yo hago? pero generalmente esas líneas ¿todos meses se van a repetir las mismas líneas? generalmente prácticamente todos los meses se van repitiendo casi todas las líneas a no ser que hayan diferencias si tengo compras que son recibidas del giro y facturas de compra remitidas todas las facturas que yo hago de forma normal del mes que son para la mercadería irían en esta línea facturas recibidas del supermercado si claro una vez al mes compré cosas de supermercado va en esa línea si al otro mes no compré no verían en esta línea lo mismo que en las anteriores la cantidad de documentos que tenemos de compra y el IVA que le corresponde en el caso de los supermercados cuando tú compras vienes de tu giro en un supermercado en el caso de los supermercados con la espalda de los supermercados ¿lo declaras en la línea de los supermercados? no en la de arriba en la de arriba facturas recibidas del giro en ese caso va como facturas recibidas del giro lo que pasa es que las facturas de los supermercados tienen un tope mira no recuerdo me parece que son como tres butas me parece que son como un millón y medio que es la cantidad de tope que tú puedes comprar en el supermercado no es que yo compre todas mis cosas en el supermercado si no es de mi giro yo tengo un tope pero como tu caso es un servicio de alimentación me imagino algo por el estilo sí es tu giro entonces si servicios de impuestos internos te fijan claro no te va a poner la objeción entonces ahí es diferente tenemos también facturas recibidas por adquisición o construcción de bienes inmuebles en la línea 29 todas las compras que nosotros hagamos por edificio un departamento una casa van a ir en estas líneas facturas de estivo fijo todas las compras que hagamos de computadores herramientas maquinarias van a ir en esta línea la línea una factura por otro ejemplo y el valor del IVA nos pide que las compras de activo fijo nosotros las vayamos desglosando notas de crédito notas de débito un poco que conversamos el remanente remanente de crédito fiscal del mes anterior el remanente que recién calculamos y que vimos cuando viene del mes anterior se coloca en esta línea en el formulario 29 ya viene recalculado cuando ustedes ingresan el mes anterior por otro ejemplo quedamos con remanente y ahora vamos a declarar el formulario de este mes el sistema del servicio puesto interno automáticamente lo calcula pero como les decía yo era bueno que lo supiéramos calcular para que nosotros corroboráramos efectivamente que el cálculo del servicio está hecho porque muchas veces pasa que yo tengo un remanente que viene del mes de marzo en el mes de abril tengo otro IVA pero tenía un impuesto IVA a pagar entonces a lo mejor no lo declaré porque no tenía lucas pero igual me quedó un remanente pero lo tengo ahí pendiente de pago pero cuando voy a declarar mayo ya el sistema no me tira el remanente porque me falta la declaración del mes anterior entonces para no perder porque si lo hago mal voy a tener que declarar el IVA de abril fuera de plazo y rectificar mayo lo recalculo yo como ya aprendieron entonces se recalcula lo recalculo y declaro mayo entonces después cuando ya no se tenga el lucas de pago en abril se van a cruzar con el de mayo y van a estar bien calculados entonces ese remanente que yo voy calculando mes a mes va en la línea 35 como remanente del crédito del mes anterior bueno tenemos otras cosas que ¿cómo es la línea 24 y 26? ¿cómo? ¿que representa el sexto de EVA? ¿la línea 20? la 24, 25 y 26 son sin crédito sin derecho a crédito fiscal eso cuando tú realizas compras a por ejemplo ¿qué más? no, no, no a empresas que están en ese tiempo de estudia por ejemplo las consultorías pues las consultorías están en ese tiempo de estudia por ejemplo ¿a tu empresa a qué se dedica? ¿a qué? a textil no sé imaginemos que contratas un servicio de una asesoría de textil de ropa con hilos de cobre entonces tú necesitas entonces tú necesitas que llegue alguna persona que hace esa asesoría para que te explique cómo confeccionar textil con hilo de cobre y esa asesoría está exenta de impuesto IVA cuando ese viejo te entrega una factura su servicio por la asesoría está exento entonces tú la vas a tener que registrar en estas líneas 24, 25, 26 correspondiendo porque es un servicio exento bueno claro iría como exento también pero los pasajes el transporte pasajero está exento de impuesto IVA hablemos de transporte aéreo marítimo y terrestre entonces transporte aéreo como dice el caballero también está exento de impuesto IVA entonces esa factura que te llegue también va a ir acá arriba como interna exenta si no grabada una y el valor neto monto neto porque estamos hablando de una factura que no tiene IVA entonces después sumamos de la línea 27 hasta la línea 47 tenemos que sumar los créditos que fuimos colocando de todas las facturas que tenemos por diferentes conceptos y nos va a dar un total de créditos entonces es aquí cuando hacemos lo que les expliqué en un momento que me dicen ¿alguien puede leer esto? dice diferencia total débitos línea 22 código 538 menos el total de créditos de la línea 47 y código 537 trasládelo a la línea 48 si el resultado es positivo 89 si el resultado es negativo código 77 ¿se entiende? no no mucho ¿para qué me dicen que sí entonces? pero esto es muy fácil ¿se suman los créditos de los créditos de los créditos si lo que está explicando lo que está explicando esas líneas miren chicos lo que está explicando esa línea que es muy fácil no tiene mayor análisis me está diciendo me está diciendo que total de débito ahí está me está diciendo que si mi débito fiscal es mayor que mi crédito fiscal ¿qué vamos a tener? ¿se acuerda cuando lo vimos al principio? iba a pagar y si yo tengo crédito fiscal mayor al débito fiscal y esto es lo que me está diciendo que si yo tengo débito fiscal mayor al crédito yo tengo impuesto a pagar y lo llevo a la línea o al código 89 IVA determinado ¿ya? en el código 89 si mis débitos o mis ventas son superiores que mis compras yo voy a llevar la diferencia al código 89 como IVA determinado pero si mis compras o mi crédito fiscal es superior a mi débito fiscal mis compras son superiores a mis ventas yo voy a tener un remanente ¿no es cierto? que está a favor de mi propio contribuyente ese remanente ya no va en este código sino que lo traspasa el código de al lado que sería remanente de crédito para el ejercicio siguiente que es el remanente que calculamos recién y al otro mes siguiente hay que volver a recalcular ese remanente que dejamos y que va a pasar después al otro mes y se va a ir a la línea siguiente todos los meses entonces aquí calculamos y hasta aquí chicos llega lo que corresponde a IVA ese es el formulario 29 que corresponde al impuesto IVA mayor análisis que eso no corresponde prácticamente esas son como todas las partidas más importantes que ustedes van a ocupar entonces hasta allí llega el 29 hasta el formulario 29 llega por lo menos la partida hasta la línea 48 y aquí tenemos un impuesto a pagar ya después entran otras partidas que están relacionadas con el impuesto a la renta pero que también se pagan dentro del mismo formulario 29 como cuáles de la línea 50 a la línea 57 tenemos las retenciones la retención como cuáles retención del 10% del artículo 42 número 2 significa los honorarios los trabajadores independientes el 10% de las boletas de honorario se pagan en esta línea en el código 151 yo tengo una empresa usted tiene una empresa señor Gergina que estaba haciendo su IVA y usted contrató a un contador y el contador le cobró 100 lucas líquido de bolsillo 111 mil la retención son 111 mil líquido pago los 100 mil yo le entregué a usted la boleta por estos servicios esos 11.111 lo paga ella es el empleador quien paga la retención de mi boleta y lo paga ella en su formulario 29 de declaración ¿en qué parte? en el código 151 aquí miría los 111 mil por la retención eso se paga de esa manera tenemos la línea 53 retención del 10% también pero el artículo 48 que son los honorarios para directores de sociedades anónimas una sociedad anónima se rige por una junta adicionista y esa junta adicionista puede tener un directorio que trabaje o pueden trabajar ellos mismos si esos directorios trabajan generan ingresos y ellos tienen que emitir boletas de honorario esos boletos de honorario con esa retención van a esta línea artículo 48 después tenemos retención para los suplementeros retención de compras de productos mineros retenciones pagadas vamos a obviar esto un poco retención sobre retiros por ahorro previsional voluntario y hasta allí tenemos las retenciones aquí tenemos una retención que no la hemos nombrado que está en la línea 51 que corresponde al impuesto único de segunda categoría alguien ha estado contratado aquí con contrato de trabajo alguien ha ganado más de 650 lucas en algún momento ¿sí? ¿te han descontado un impuesto único en tu liquidación? ¿por fin de año no lo recuerdo? y a todas las personas que están por contrato de trabajo que ganen más de 13,5 UTM que son alrededor como de ahora como de 634 lucas se van a ver afectados a un impuesto único que se les descuenta mes a mes su liquidación de sueldo es el empleador quien le descuenta al trabajador ese porcentaje y el empleador lo paga en su propio formulario 29 en ese código en el código 48 el de retención se le descuenta al trabajador el empleador lo paga al fisco en su formulario 29 y al otro año ese trabajador si tiene otro ingreso y tiene que hacer su declaración de impuesto de renta si tiene pago o no todo lo que acumuló en el año como descuento por impuesto único le sirve como crédito y hasta aquí tenemos las retenciones y ya después tenemos otros conceptos desde la nida 58 hasta la nida 64 que corresponden a los PPM los PPM son el pago provisional mensual que es un pago adelantado para el impuesto a la renta entonces ese PPM se recalcula todos los años los PPM pueden ser de primera categoría las empresas tributan en primera categoría todo lo que son las empresas empresas individual EIRL Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad por Acciones Sociedad Anónima Sociedad en Comandita por Acciones todos tributan en primera categoría pequeños contribuyentes pequeño artesano pequeño minero talleres artesanales suplementeros todos ellos son contribuyentes de primera categoría los contribuyentes de segunda categoría ¿quién me los puede decir? son los contribuyentes los contribuyentes de segunda categoría son los trabajadores dependientes con contrato de trabajo y los trabajadores independientes con boletas de honorario entonces una cosa es primera categoría y otra cosa es segunda categoría entonces los PPM es un porcentaje que se calcula todos los años no siempre es el mismo porcentaje se va recalculando en base al resultado del balance el primer ejercicio comercial es un 1% y a medida que yo voy aumentando mis utilidades hay una fórmula puntual para recalcular todos los meses entonces mi PPM lo más seguro que en base al resultado de mi balance de 1% al año siguiente va a ir un 2,5 al tercer año a lo mejor tengo pérdida y mi PPM va a bajar entonces mi PPM va variando dependiendo del resultado del balance que se hace año a año entonces la línea 58 corresponde a la primera categoría si tenemos una empresa nos corresponde declarar en esta línea los PPM se calculan sobre las ventas netas sobre las ventas netas ¿qué eran las ventas netas? super bien sin IVA recuerden que las facturas tienen un valor neto las boletas y el transvan vienen con el valor bruto entonces si quiero sacar el valor neto de eso tengo que desglosarlo primeramente y esa suma total es mi base imponible la suma total si yo tengo facturas tengo boletas y tengo transvan mi base imponible va a ser los netos de mis tres conceptos el neto de la factura el neto de la boleta y el neto del transvan ese va a ser mi base imponible porque los PPM siempre se calculan sobre las ventas netas ¿qué pasa si las calculo sobre las ventas brutas? voy a pagar más PPM que no me corresponde si bien es cierto el PPM te sirve como crédito para el impuesto de la renta y cuando el impuesto de la renta es menor te devuelve la diferencia igual el costo de por dinero voy a estar pagando un monto mayor que a lo mejor no te corresponde pagar en ese momento si está hablando de enero febrero y el impuesto de la renta de ese año lo voy a pagar en abril del otro año no tiene sentido pagar anticipadamente un par de lucas más entonces ojo con ello entonces las ventas netas siempre se calcula la PPM se calcula sobre las ventas netas y esas ventas totales irían aquí base imponible la tasa un 1% para el primer ejercicio comercial se multiplican y el monte iría acá entonces hay PPM para diferentes contribuyentes para los mineros para el explotador minero para transportistas cogidas de renta presunta estos son los taxis colectivos los taxis colectivos tributan con una renta presunta y tributan con anualmente con un impuesto a la renta del 10% del avalúo fiscal pero mes a mes ellos también pagan un 0,3% de los PPM también del avalúo fiscal tenemos la segunda categoría cuando de PPM PPM segunda categoría cuando una empresa cuando una persona emite boletas de honorario uno puede emitir una boleta de honorario con retención y sin retención entonces cuando es sin retención va en esta línea y bueno y los PPM los talleres artesanales entonces a grandes rasgos estas son las líneas más importantes que tenemos del formulario entonces yo creo que son las líneas que más les van a aparecer en la práctica entonces les tengo un ejercicio ojalá que los que hacemos a terminar por la hora que es un ejercicio que me gustaría que lo hiciéramos en grupo que es un formulario 29 con diferentes datos digamos vienen con un con un libro de ventas con factura un libro de ventas con boletas un libro de ventas con transvan un libro de compras un libro de honorario y un formulario 29 entonces la idea es que podamos desarrollar este formulario 29 más o menos con la información que yo le estoy dando si se sigue llevando el libro de ventas lo que pasa es que ya no está la obligación de timbrar el libro de ventas pero el registro la obligación de llevar el registro cronológico día a día está cuando el fiscalizador vaya a su negocio y la fiscaliza le va a pedir el libro si usted no tiene el libro le va a pasar una multa no el libro lo lleva igual lo que pasa es que ya no tiene la obligación de ir a timbrarlo al servicio eso es lo que es pero cuando usted vaya al fiscalizador y el fiscalizador vaya a su negocio le va a pedir el libro entonces no se quede sin el libro lo que pasa es que ahora las ventas con boletas las puede ingresar electrónicamente al sistema entonces por eso ya no hay que timbrarlo pero la obligación está igual de ir a registrarlo mes a mes así que es así estimados vamos a hacer 5 grupos no sé si podemos trabajar un grupo aquí otro grupo acá un grupo acá pueden trabajar ustedes 4 un poquito señora por favor para que vaya tomando no no hay obligación pero obviamente si usted quiere ahorrarse dinero es mejor tener un contador porque mejor generalmente los errores cuestan dinero ustedes se pueden trabajar juntos con ellos estimados por favor no lo vayamos turno turno habla ahora ¿quién está sin ejercicio? ¿ustedes tienen uno en ejercicio? ¿tienen ejercicio? ¿tienen ejercicio? ¿les dejo uno más? ya chicos para que me miren un poquito aquí les estoy entregando un formulario este formulario es mi formulario tipo no se guíen por este formulario porque es lo que yo les explicaba en un momento este formulario que les estoy dando acá tiene líneas que no son las mismas líneas que vienen del formulario 29 el original es un formato solamente para formato para mi trabajo ya eso no lo cuenten no lo tomen en cuenta este es el formulario pero no lo tomen viene un resumen y acá tenemos un libro de ventas con factura tiene una factura ya lo pueden ver ahí Máximo Pacheco ese es un libro de ventas con factura tenemos un libro de ventas con boletas donde tenemos una columna con boletas y una columna con transban tenemos 77 que es la cantidad de boletas emitidas 869 que es la cantidad de vouchers emitidos y esto corresponde a una sucursal cuando nosotros tenemos una sola razón social y tenemos una sucursal en cada región del país nosotros no hacemos 14-15 IVA nosotros hacemos un solo IVA centralizamos la información de todas las regiones y hacemos un solo impuesto porque es un solo contribuyente entonces aquí yo le estoy entregando las ventas con boletas de dos locales ya dos locales que están vendiendo con boletas y con transban ojo con ello un libro de compras donde están las facturas de compra del mes también un libro de honorario donde van dos boletas de honorario y esa es la información y el formulario 29 para que ustedes lo desarrollen entonces vamos a ir haciéndolo dudas, consultas para empezar dígame tenemos que tener el libro de venta de vouchers no porque yo lo que le estoy dando ya son los libros sí claro el libro el libro el libro puede comprar un solo libro que le sirve para las dos cosas porque viene con el formato y lo compra en la librería vale dos lucas tres lucas más de eso no vale sí y lo compra y no tiene necesidad de ir a timbrarlo eso sí sí porque porque en el momento que la vayan a fiscalizar le van a el libro de caja americana es muy antiguo ve el registro de los libros de el registro de las cuentas contables que ahora se llama libro mayor pero es que no 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 ese yo lo que hago tenía 15 años pero el libro de caja americana es un libro que es como para registrar la cuenta pero el libro es así tú abrí y abrí y abrí y abrí ya no se ocupa ya sí no ya no se ocupa a ver yo lo ocupe cuando estudiaba en el comercial sí pero es que ya no es que es muy largo es una hoja por cuenta entonces si tú tenís 300 cuentas en tu balance tú abrí un libro y lo abrí y lo abrí porque se pega hoja por hoja pues entonces es una locura sí pero es que ahora está el libro mayor pues no necesitáis no necesitáis caja americana porque ahora el que lo suple es el libro mayor el libro mayor lo va supliendo claro sí este es el formulario que van a tienen que llenar pero solamente la parte de delante chicos me pueden mirar un poquito este es el formulario que tenemos que llenar el que les pasé en un principio este es el formulario que vamos a llenar que es solamente el formulario su cara anversa sí bueno lo voy a ir desarrollando yo para que lo vayamos viendo no pues que es la parte detrás del formulario ese es el reverso ese es el anverso que es el momento que es la parte Chicos, dudas, consultas Gracias 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 Chicos, unos minutos, por favor Me pueden tomar atención Un segundo Caballero, un segundito Una ayuda Partimos con la línea número 7 Tienen tres tipos de venta Lo que siempre tenemos que hacer es definir ¿Qué ventas tenemos? Ventas con factura, ventas con boleta Y ventas con transvan Entonces sigamos el mismo orden en el formulario Línea número 7, línea para la factura ¿Cuántas facturas de venta tenemos? Una sola venta Entonces en la cantidad, código 503, cantidad, una factura En el código 502, 190.000 Que sería solamente el IVA de la factura En la línea número 10 Correspondería en el código 110 Que es la cantidad de 89 boletas Que son la suma de las dos boletas de los dos sucursales Y el IVA que le corresponde a las boletas Si sumo las boletas que están en un local Las ventas totales en un local son 928.500 Y en el otro local son 113.400 Entonces la sumo Lo divido por 1.19 Y le calculo el IVA Ese IVA son los 166 que tenemos aquí En los vouchers lo mismo ¿Cuántos vouchers tenemos? Tenemos en un local 869 vouchers Más 132 vouchers Serían 101 vouchers Y el IVA de los vouchers La suma total de las ventas con Transbank Que son 12.850.600 La suma total del Transbank Más 1.659.300 Sumamos los dos vouchers De los dos locales obviamente Porque tenemos que ir desglosándolos en la misma línea del formulario Entonces independiente de los sucursales O los locales que podamos tener Hacemos un solo formulario Entonces vamos centralizando la información Y la sumamos Y después tiramos una línea final Línea 22 Total de débitos O total de IVA a pagar 2.673.061 Y hasta ahí ya tenemos lista La primera parte del formulario Que son el registro de nuestras ventas Tenemos claro cuánto es el IVA Del total de ventas que tenemos Bueno, claro Si no emitís ninguna factura No tendría que emitir en esta línea Si tengo boleta y voucher nomás Y ya en esas dos líneas Y después la suma de ellos dos ¿Ocho formularios? Sí, tómate ¿Tengo la factura para boleta, factura y voucher Todos los meses a por los mismos? Claro Van a ir todos los meses en la misma línea ¿No se va a hacer un proceso? ¿No se va a cambiar? Sí Pero bueno Puede que en algún momento haya alguna diferencia No sé Si a lo mejor me equivoqué en la factura Y tengo que emitir una nota de crédito Una de débito Habría que buscar la línea que le corresponda también Pero esa parte funciona así Es que quería que... Es que ese es mi formato Yo quiero que usted llene el otro formulario Ese que les pasea a cada uno Entonces claro Esa es una ayuda a memoria Y lo que le dije en un principio Que si usted se quiere apoyar Con los números de... Con la fila No son los mismos números de fila Porque este es mi formato Pero si este formato está hecho Como tiene que ser Los cálculos que están aquí Son los que son Pero si necesitamos Para que lo vayamos viendo en la pizarra No son los mismos números de fila Porque este es el otro formulario Porque este es el otro formulario No está mal No No se puede Pasando Esto es lo que pasa acá Y eso ya lo hacemos No Yo tengo que poner Ahí va Ahí viene ¿Qué es el otro formulario? ¿Cuándo lo ves? ¿Cuándo lo ves? No ¿No? 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 Gracias. 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 vamos a liquidar esto y lo vamos viendo vamos a liquidar esto Ya chicos, ¿está listo el formulario? Ya, ¿cómo están? Chicos, le queda el formulario para que nos podamos... Quiero ver el tema del registro de complementas antes de terminar en la página de servicio. ¿Dudas? ¿Consultas con respecto al formulario? Sí, pero que le vayan saltando algunas dudas ahora. Ah, ya, perfecto. Ya, favoroso. Muy bien, sí, efectivamente. ¿Este cómo va? Bien, porque me copié todo usted. Ah, pero ¿y le hacían dudas? ¿Alguna consulta? ¿No? Pero intenta... No, pues necesita el ejercicio... Claro, pero aquí lo que le estaría faltando a usted sería sumar. Por ejemplo, ya, tiene esas dos, entonces le quedaría la suma acá, porque aquí se puede ayudar como más, menos, más, menos, más, menos, igual. Esa es la pregunta yo. ¿Es que los menos son las notas de crédito? ¿Es lo que le apuesta? Claro, claro. Lo que pasa es que esta primera parte era de las ventas. Esta otra parte son de las compras. Entonces, las ventas que yo pueda tener, algunas ventas, pero no tengo notas de crédito de venta. Entonces, de aquí tampoco. Aquí empiezo con las compras y sí, tengo compras. Y aquí tengo una nota de crédito, pero que sí me está rebajando. Entonces, la diferencia de esos dos va ahí. ¿A este, lo resto a este y a este? Claro. Y ese pongo lo ahí. Y después aquí, en el 89, va la diferencia de ese menos ese. ¿Dudas? ¿Tenés muchas dudas? ¿Pero quiere preguntar las dudas? No, 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 es que lo que pasa es que yo llegué tarde. ¿Usted explicó para eso primero cómo hacer las facturas o no? Una explicación del IVA un poco, sí. Es que lo que pasa es que ahí tengo una duda. Porque yo hice una compra con factura. Hice ahora mi factura. ¿Y ahí queda un remanente, se llama? Bueno, si tiene compras superiores a las ventas, claro, va a quedar con un remanente. Claro, porque por ejemplo, la factura que yo compré fue un IVA de 120. ¿Y ahora en la que yo compré? ¿Estamos hablando de compras de 120 solo de IVA o del total de la compra de 120? ¿De IVA solamente 120, Luca, ya? ¿Compré como 500 y tantos lucas? No, compré 500 y tantos lucas. Ah, ya. ¿Y el IVA era como 600 y tantas lucas, ya? Un contador me explicó que para pagar el IVA ahora yo tengo que restar el IVA que compré con el que yo estoy entregando. O sea, claro, bueno, usted tiene una compra original y compró y aprovechó un IVA. Entonces después tiene una venta y ahí tiene que hacer una venta. Me imagino que la venta no necesariamente puede ser superior o inferior a la compra, es relativo. Pero independiente de la compra, si la venta fue superior a la compra, usted tiene un IVA a pagar. Pero si la venta es menor a la compra inicial, usted tiene un remanente que le va a quedar a favor suyo. Entonces tiene IVA a pagar. Claro, porque usted que el IVA de mi compra fue 100, estoy... que no me acuerdo mucho. Y de la venta fue 230. ¿Qué es más o menos? O sea, yo pago la diferencia de su nivel menor, reto los 200 y... Sí, pues la diferencia debería pagar. Bueno, por eso le digo, o sea, si tiene una compra inicial y tiene una venta inferior, tendría que pagar el PPM de la venta nomás, pero no va a pagar ida porque le va a quedar un remanente. Si es que la compra inicial es mayor que la venta, por lo que me está diciendo. ¿O no se acuerda? Para explicarle a la diferencia, compré 660 y menos 130. Entonces tiene un favor, claro, tiene la venta superior a las compras, entonces tiene un IVA a pagar. Ya. Sí, tiene... ¿Cómo lo calculo, lo resto? Claro, por la diferencia de los IVA, claro, en el formulario. Claro, en el formulario. Es lo que yo pago, ¿cuántos? Sí, es lo que en el estricto record, más el PPM. El PPM tendría que calcularlo sobre las ventas netas también. Claro, siempre que tenga ventas va a tener un PPM, porque los PPM se calculan sobre las ventas netas, entonces siempre que tengo ventas voy a pagar un PPM. Eso lo tengo que tener sumamente claro. Jóvenes, chicos, ¿cómo están con el ejercicio? Bien, bien. ¿Dudas, consultas con esto para ir terminando? ¿Dudas, consultas, caballero, ustedes dudas, consultas? Señorita, ¿le quedan algunas dudas? No, me están riendo. Le ha ido... Bueno, tendría que traerte la factura para mostrarte lo largo. Es que yo trabajo en su chus. ¿Ya? Entonces ellos me dicen que yo no tengo que mostrar ninguna factura o nada, porque ellos me hacen la atención a mí. Y ellos se encargan de mí y van a hacerlo con el contento. Sí, pero usted igual tiene que declarar su IVA, pero lo que pasa es que esa factura la tiene que incluir igual, porque usted tiene que demostrar en este servicio que tiene un gasto o que tiene un ingreso, independiente de que el agente retenedor sea una tercera persona. Usted tiene igual una contabilidad que armar. Claro, y siempre me he mandado facturas y me dicen que esas no tengo que mostrarlas yo. No, no es que no las tengo que mostrar, no tiene que declararlas, porque ellos pagan el IVA. Pero esa factura es un ingreso para usted, entonces tiene que tenerlas dentro de la contabilidad igual. Porque independiente de que el agente retenedor sea la tercera persona, para usted esa venta, que el neto es un ingreso para usted, el agente retenedor, que es la empresa que retiene ese porcentaje de IVA, es ellos quien pagan en su IVA ese porcentaje que a usted le descuentan. Pero el resto de las lucas, ¿a quién? ¿Qué se las ganó? A usted. Que efectivamente no paga... Claro, lo que pasa es que usted no va a pagar el IVA en forma mensual, pero sí paga un impuesto a la renta en forma anual. Entonces, ahí tiene el registro de los ingresos. Gracias. 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 Chicos, vamos a hacer lo último. Vamos a mirar un poquito en la página de servicios puestos internos. ¿Estimados? Vamos a... Chicos, chicos, un poquito. Señora. Vamos a parar un poquito con este ejercicio. Gran parte, como les digo, está en el ejercicio que le entregué en el Formule 29 que es mi formato tipo. El ejercicio está liquidado, está terminado. Pero aquí sí tendrían que hacerlo en las líneas que corresponden y en los códigos definitivamente de los formularios que se les entregó. Pero prácticamente está el ejercicio listo para que ustedes lo puedan continuar. Es un poco lo que conversamos. Y para finalizar, me gustaría un poquito muy puntual para que veamos un poco la página del servicio puestos internos del formulario y liquidamos con ellos. Ustedes, para que vayan entrando aquí, siempre ingresamos al root y la clave. Vamos a elegir a alguna persona puntual. Disculpen. Y esto es lo último. Cuando terminen, por favor, cinco minutos para responderle en cuenta, por favor. Sí, sumamente cortito. Y liquidamos. Sí, por ejemplo, bueno, en el servicio de página del servicio puestos internos nos identificamos siempre. Tenemos la posibilidad de identificarnos con el root y la clave o en el caso con un certificado digital que nos sirve como para autentificarnos para poder hacer la emisión de la factura electrónica, para enviar libros electrónicos o para revisar los libros electrónicos. Pero en este caso, ingresamos con el root y la clave y nos vamos a servicios en línea, servicios online, impuestos mensuales. Y esto es lo que nació el año pasado. En agosto del 2018, 2017, nace el registro de compras y ventas, donde nos vamos aquí, pum, registro de compras y ventas, ingresar al registro de compras y ventas y podemos ver todas las compras o ventas que nos llegan. Bien, no necesitamos con esto tener el certificado digital instalado, simplemente entramos a esta parte del portal y buscamos, bueno, en este caso tenemos junio, nos aparece porque el mes de mayo ya se declaró. Del 1 al 20 de junio ya declaramos mayo, pero vamos a ver mayo. Entonces, esto podemos ver efectivamente aquí, consultamos mayo y podemos ver qué tenemos. Las ventas. Si ventas tenemos, no tenemos ventas. Aquí aparecería automáticamente, cada vez que nosotros emitimos una factura de venta, automáticamente aparece la venta aquí. Aquí, automáticamente, se va llenando inmediatamente el libro de venta con factura. Si tenemos boletas o tenemos ventas con TransBank, tenemos que hacer el ingreso en forma manual. ¿Una consulta? ¿Ya no hay boletas, es decir, facturas, son todas electrónicas? No, ya no hay facturas por papel. Todas las facturas son electrónicas. ¿Cómo hubo un acceso para el cliente de un puerto interno, si un ejemplo de alguna vez que no haya más facturas? Lo primero que tendría que hacer es comprar el certificado digital con un proveedor y después hacer la autorización en la página del servicio de puerto interno. ¿Puedo tener boletas o no? Claro. Bueno, podría comprarlo en un proveedor que se llama... Bueno, hay varios proveedores. El servicio de puerto interno tiene utilizado varios proveedores, pero hay uno que se llama www.e-medio.cl. Ese es un proveedor que yo trabajo con ello, no le estoy haciendo auspicio, pero es con quien he comprado muchos certificados y no he tenido ningún problema con ello. ¿Y? www.e-medio.cl. Y eso autoriza. Entonces, cuando nosotros tenemos ventas con facturas, automáticamente se van al libro de ventas. Pero cuando tenemos ventas con boletas o ventas con TrustBank, eso hay que hacer el ingreso en forma manual. Entonces nos vamos a agregar resumen de boletas y otros. Entonces, vamos a hacer un cambio así, vamos a hacer como que esto es junio. Vamos a asumir que estamos ya al final de junio, estamos partiendo el mes, va a ser el IVA de julio. Entonces, este contribuyente no tiene ventas con facturas, pero sí tiene boletas con TrustBank y tiene boletas de venta y TrustBank. Entonces, aquí en el registro que vimos anteriormente, este que estaba aquí, al principio, agregar resumen y boletas de venta, pum, ingresamos. Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Boletas. Boletas de venta. La primera, total de operaciones del mes con boletas afectas del mes. ¿Cuántas boletas? ¿Cuántas boletas teníamos en el ejercicio? ¿Total? ¿101? Sí. ¿101 boletas? ¿El valor neto? ¿Y el IVA? Oye, no importa, lo voy a sacar. No, no puede ser. No, no, no. No puede ser. De 2 millones 3 no puede ser 166. Pero no lo vamos a sacar aquí. No se preocupen. Ya vamos a ocupar el libro de venta que dice 13 millones 3. Entonces, el valor neto son 11 millones 579,076. El IVA son 2 millones 200,024. Y el valor total son 13 millones 7,079,100. Estos son valores estimativos. Estamos haciendo un ejemplo. Un estimado. Estamos haciendo un ejemplo. Entonces, y aquí, bueno, se supone que estos son los movimientos que tuvimos en el mes. Ya subamos todas las boletas, sacamos el idea que nos corresponde y le colocamos ingresar. Y automáticamente está ingresado ya. Y cerramos. Y si nos ponemos volver y nos vamos a las ventas, nos van a aparecer en las ventas, total de operaciones, ventas afectas, 101 y el valor de las ventas que corresponden. Ya están incluidas porque las ventas hay que ingresarlas en forma manual. ¿Qué más nos falta? Ah, nos faltan los boletas, los vouchers, el transvan. Nos vamos nuevamente a agregar resumen de boletas y otros. Pinchamos. ¿Qué vamos a agregar ahora? Buscamos tipos de documentos. Ya no están aquí como las boletas. Buscamos un poco más abajo. Total del mes por comprobantes de pago electrónico que corresponde a transvan. Pinchamos. ¿Cuántos vouchers vendimos en el mes? Pongamos este mismo que tenemos acá. 8,69. Volvemos de nuevo al valor exento. ¿Cuánto es? Vamos a ocupar otro monto. 113,400 del otro libro de ventas. El total del IVA son... No vamos a ocupar. 1,489,664. Y el IVA son 283,036. Y el valor total 1,772,700. Y le damos ingresar. Y automáticamente lo lleva al resumen. Entonces volvemos de nuevo a la página anterior. Y deberían aparecernos las dos ventas. Aquí están. Las ventas con boletas y las ventas con transvan. Entonces automáticamente el formulario 29, como sabemos ahora, se llena automáticamente. Pero se va llenando a medida que nosotros le vamos ingresando información. Si nosotros ingresamos mala información, nuestro formulario va a estar malo. Entonces, atento con ello. Entonces siempre las ventas con transvan, con boletas, lo tenemos claro. No tenemos factura. Estamos subiendo que no tenemos factura. Y volvemos. Bueno, nos vamos a las compras. Pum. Pinchamos. Y en este caso, las compras aparecen automáticamente. Porque como sabemos que las facturas son electrónicas, cada vez que una persona nos vende, automáticamente cuando ellos emiten la factura, ya está en nuestro libro de compra, que es lo que estamos viendo en este momento. Y es aquí tu consulta que estaba en un principio. Yo pincho aquí y ingreso al libro completo. Entonces aquí empiezo a ver todas las facturas que yo pueda tener. De diferentes clientes, de diferentes proveedores. Y esto que está acá al lado, es lo que tú me preguntabas, que era no reclamado en plazo o no. ¿Qué significa el acuso de recibo? Que yo tengo ocho días para aceptar esa factura o no. Y es aquí donde yo le doy el acuso de recibo. Entonces, todas las facturas que me llegan de compras, me llegan a esta clasificación, a del giro. Entonces yo tengo que buscar la clasificación que le corresponda a esa compra. Porque yo, si yo tengo, si yo me dedico a la compra de textil, como era tu ejercicio, y tú vas a la canicería, y al viejo de la canicería le decís, viejito, véndeme 20 kilos de carne y dame una factura. El viejo te va a dar una factura. Y esa factura va a aparecer aquí. Pero no es tu giro. No. Él te va a emitir una factura porque tú le pidiste una factura para la compra, pero te va a aparecer automáticamente. Todas las facturas se van a la clasificación del giro. Pero tú sabes que esa factura no te corresponde incluirla porque tu giro no es la compra, ni la venta, ni la distribución, ni el consumo de carne. Sino que es la de producción textil. Entonces, asumiendo... Disculpe, si puedes hacer una comida sin carne. Es un gasto rechazado. No es un gasto necesario para producir la renta. Es diferente a cuando es fiestas patria. Es que eso es otro tema, pero se acepta cuando es para todos los trabajadores y no para la plana mayor. ¿Por qué no corresponde? Entonces, en el servicio de recorrer, para hacer un más resumido de este tema, ingresamos a la factura, si es que esta es la factura que no corresponde, y pinchamos y vamos desglosándola porque el servicio nos tira todas las facturas a que fueran del giro. Pero aunque la factura no fuese del giro, nos va a tirar a esa clasificación. Entonces, aquí nosotros buscamos, si la factura es de supermercados, por compras de supermercados, le colocamos supermercados. Si la factura es por compra de un bien raíz, si es por compra de estivo fijo, si es de uso común, o en el caso suyo que tiene un giro de textil y está comprando carne, le correspondería... No corresponde incluir. Y la tiene que sacar del sistema porque si no el sistema la va a incluir. Y le coloca, pum, cambiar, y automáticamente la va a cambiar. Y cuando nos devolvamos, el sistema va a aparecer aquí que esta factura ya no es del giro, sino que va a decir no corresponde incluir. Y esa factura que usted tenía la va a sacar. Entonces, así nosotros vamos llenando este registro de compra y venta. Y una vez que lo terminamos, nos pasamos ya al formulario donde el formulario automáticamente se va a llenar con la información que nosotros llenemos. Entonces, por eso es importante que el registro previo de la información sea correcto porque si ustedes se equivocan en ello, cuando pasen al formulario para empezar a pagarlo, va a tener un error. Y ese error en algún momento lo vamos a tener que rectificar y esa rectificación va a costar dinero. Así que... ¿Entonces lo vamos a comprar también? Si no es tu giro, si no es tu giro no te correspondería. ¿Puedo comprar con factura? Podrías comprarlo. ¿Puedo comprar con factura? O podrías comprarlo y colocarle no corresponde incluir, pero es que en realidad si no vas a comprar con factura no tiene sentido haber pedido factura. Entonces mejor... ¿O sea, pero o sea, ¿la factura es lo que corresponde a tu giro? No, no, que ya está establecida la ley. Un gasto para que sea contabilizado o para que sea registrado tiene que ser un gasto necesario para producir la renta. Así dice la ley. ¿Por ejemplo, yo le mandé churrasco? ¿Sí me quiere? Pero si usted se dedica a la venta de churrasco y compra cosas para comprar churrasco, claro, sí, es su giro. Pero no viene lo que hacer manteles, tampoco va a la venta. Bueno, pero es que eso es diferente. Hay muchas cosas que pueden ser, que se podrían no agitar, pero van a quedar a criterio del fiscalizador. Entonces esa cosa como puntual que, oye, yo compro unos manteles, claro, pero es que son para poner en la mesa, o sea, es una cosa que es obvia. No, porque la gente se equivoca, pero lo que pasa es que se acepta como gasto o no se acepta como gasto la compra de vehículos automóviles, station wagon y similares. Todo lo que derive de ellos, el repuesto, el mecánico, el combustible, es un gasto rechazado, no me lo acepta el servicio. Pero sí me acepta con los vehículos que me corresponden, como la camioneta, los minibudas, los camiones, las retros. Yo, yo, si quiero mover mi producto, tengo, yo no tengo la camioneta porque no tengo las lucas, ¿cachai? Me ocupo mi auto, también te lo tengo para la factura. No, porque el servicio de puesta interno, porque tú compraste, echaste 100 lucas de benzina, pero el auto no lo dejaste en la pega, después te fuiste a tu casa, ¿o no? Te fuiste a la casa, pero estás aprovechando 100% de la factura. Pero ¿por qué estás aprovechando 100% si estás ocupando benzina que te está yendo para tu casa? Entonces el servicio no lo acepta como gasto. Para evitarse ese problema, todos los vehículos, todos los gastos que se deriven por automóviles, station wagon y similares, son gastos rechazados. No te lo aceptan. Entonces, claro, tú me decís, no, es que yo ocupo allá, yo ocupo allá, y efectivamente puede ser la pega. Pero si tú andas en un automóvil, se presume que es para uso personal, que es un retiro efectivo. Es que lo que no te acepta el servicio es automóvil, station wagon y similares. El furgón no está dentro de como automóvil, ni está como station wagon. El furgón sí sirve. Las fiorinos, los furgones, las camionetas. ¿Y eso si yo compro un auto nuevo? Es que es un auto no. Un auto no. Automóvil no. No, no, un furgón algo con mi trabajo. Sí, pero es que hay una diferencia entre automóvil, vehículos station wagon y similares. ¿Un vehículo no me trabaja? Ya. La camioneta sí. Claro, claro. Sí, pero por eso no hay nada de comprar un Toyota Derser, por dato, un ejemplo. O una camioneta, una Dodge Durango que vale 20 millones de pesos, que también me pasa con un cliente, que es una camioneta que es muy alta, que tú no la vas a ocupar para el uso cotidiano de tu pega. Pero mucha gente la compra para rebajar el IVA. Y el servicio le dice, no, no, no. Es un bien de lujo. Entonces, como está como... Sí, pero no significa que porque lo hagan esté bien. Muchas veces lo fiscalizan y son... Chicos, hasta aquí quedamos por la hora. Dudas, consultas que tengan con respecto al curso, con respecto a los impuestos de IVA. Todas las consultas. Depende. Hay algunos que pueden ser destinados como gastos de representación. Claro, eso sí se podría bajar. Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una comida porque estás teniendo una plana de otra empresa que viene de Santiago porque estás conversando de negocio. Ah, no, pues es válido. Sí, 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 totalmente. Y lanzaríamos. Gracias. No, pues es...